Hacen todas las ruedas, las hojas no vienen, hacen todas las lunas, su tío, caramba. ¿Cómo están amigos? Espero que todos muy bien. Hoy hemos amanecido con el clima un poquito triste, con poco sol, un poquito nublado y espero que para más tarde todo esto se despeje. Y pues entrando al tema en específico, lo que vamos a hacer hoy es visitar a la persona más longeva de Huancabelica. Pues mucha gente me había comentado de que por qué no visitas, por qué no haces una historia y que te cuente sus historias y anécdotas. Pues sí, hoy vamos a hacer eso, vamos a visitar a la persona más longeva de Huancabelica y pues nos va a contar sus anécdotas, sus historias, cómo era la vida anteriormente allá en los años 1930, 90. Para escuchar todas esas historias, este vídeo lo vamos a hacer en quechua, traducido al castellano otra vez para que ustedes me puedan entender. Y pues, ¿qué les puedo decir amigos? Así que empezamos con este vídeo. Acompáñenos. Y bueno amigos, he llegado a este pueblo, a este pueblo de Ataya y hoy también me está acompañando mi primo Rubén. Él es el que me ha acompañado en la tumba de los gentiles y pues ahora vamos a acercarnos al señor Ilio, pues está allá, en la parte de atrás. ¡Fuera! ¡Buenas tardes! ¡Tetaco, buenas tardes! ¡Tetaco, buenas tardes! ¡Alin Lacho! ¡Imaen la llana, ¿que se ve? Es que yo me llamo. ¿Que vio? ¿Como vio? No puedo ir a mi casa. No puedo ir a mi casa. No puedo ir a mi casa. ¿Por qué? No puedo ir a mi casa. y, nos hemos convierto, tenemos que estar en el cuerpo y, nos vamos a dar la laboración entonces, digamos nosotros nos vamos a dar los ingresos y, nos vamos a dar la vida el águantazo, y nos vamos a dar la vida y, nos vamos a dar la vida en las situaciones nos vamos a dar el agua y, nos vamos a dar al найти ¡Dios de ahí! ¡Guau! ¡Es que era un cuchón! ¡Es que era un cuchón! ¡Es un cuchón! ¡Es un cuchón! ¡Es un cuchón! ¡Es un cuchón! ¿Estás en el mundón? ¡Es un cuchón! ¿Cómo te llamas abuelo? Mi nombre es Celsa Pérez. Mi padre pagó a Iliu en su cara, ¿no? Sí, padre. Pedro Vargas y Mike. Iliu ha cantado a Iliu en su cara. 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 Iliu ha cantado a Iliu-ispa. Iliu ha cantado a Iliu. Iliu, ¿no? Oh, sí, bien, por eso. Berguardo a Iliu por su cara, Iliu hasta la vida. Iliu, ¿no? ¿Qué es el Pueba a Iliu? El Pueba a Iliu. ¿Ese tiene algo para? Si, el Pueba a Iliu. Llegué hay muchas cosas. ¿El Pueba a Iliu? . . . . . . . . . Cápanos con la Nación y del 11. Ya se usaba más o menos. ¿Cómo se usó el cuidado de nuestro pueblo? ¿Dónde te lloras las vías? Sí, me dijeron. ¿Por qué lo que debes hacer con los pezadores? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.